MÁQUINA EXPERIMENTAL Estamos participando en esta reunión en Intra de Pergamino donde se están mostrando distintas alternativas de control de malezas sin poner acento en lo químico, sino en variables de manejo y variables mecánicas. Y nosotros estamos mostrando esta máquina experimental que ya está en sus etapas finales de desarrollo que tiene la particularidad de controlar todas las malezas presentes en el rastrojo ya sean resistentes o tolerantes o no resistentes a herbicidas y son controladas en el mismo momento que se hace la siembra. Es una máquina que tiene 7 metros de ancho, es una concepción tipo air drill en la parte delantera está todo el equipo o la parte específica de control de malezas que es lo primero que hace la máquina y luego por detrás viene la sección de siembra que es justamente la que está detrás mío haciendo la siembra, en este caso de soja a 40 centímetros de separación. La particularidad que tiene es que si bien el control de malezas es sumamente importante eso obviamente es importante y es el objetivo fundamental de la máquina pero cumple otras funciones como la de descompactar la superficie del suelo. Nosotros en esta campaña, estamos trabajando en la zona de pergamino nos hemos encontrado con lotes muy compactados, con muchas huellas de cosecha en el caso de huellas profundas, donde una sembradora convencional de siembra directa no hubiera hecho un buen trabajo y la descompactación que provee la máquina hasta unos 5 o 6 centímetros de profundidad permite justamente que esa superficie descompactada permite preparar una mejor cama de siembra para tener un mejor resultado en la emergencia además de generar una capa de suelo seco que previene la evaporación de la humedad en estos lotes con poca cobertura, no es el caso del que estamos en este momento y de acuerdo a trabajos que hemos visto en el caso de la Universidad de Luján la compactación superficial reduce la actividad de los insectos, la microfauna del suelo y en este caso se regenera esa superficie del suelo con mayor aptitud para las actividades biológicas pero fundamentalmente a lo que apuntamos es al control de malezas nosotros controlamos perfectamente raygras resistente, rama negra, yuyo colorado, trebol blanco, nabo en fin, una cantidad de malezas que son un verdadero problema y que la podemos suprimir al momento de la siembra obviamente la máquina no pretende eliminar totalmente el uso de los herbicidas sino hacer un uso más racional de los mismos aplicar los herbicidas en las dosis justas, no en sobredosis para controlar fundamentalmente toda la maleza de semilla y las malezas que se han escapado en los barbechos esas las controlamos perfectamente al momento de la siembra o sea la idea es controlar malezas, bajar la cantidad de herbicidas y hacer una agricultura con menor impacto ambiental esos son los fundamentos de este tipo de tecnologías que bodyて, que es Além de cuando la quale seguimos preparando suscríbete suscríbete Gracias por ver el video.